¡Aplausos! 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 Vuelvo Apriéntame más fuerte Quiero beber la calmeza de tu Brooklyn Fumar la tierra que habita intacta sobre tu espalda Deslúbrame más fuerte Con la caricia tibia de tu abrazo No bastará con estar en mi voz Esta noche No puedo apartar mis ojos de ti Se derrama el verso sobre nuestra cama Vainada más luz de nuestra habitación Es el sueño de una noche de betano Se empalla el aire y se confunden nuestras manos Quiero hacerte un vestido de agua con mi sudor Mientras que a las últimas hojas de noviembre Lleven cosas, mis alas rozas para siempre No puedo apartar mis ojos de ti Canta un bien grande es borracho Vainada más luz de nuestra habitación Es el sueño de una noche de betano Se empalla el aire y se confunden nuestras manos Quiero hacerte un vestido de agua con mi sudor Mientras que a las últimas hojas de noviembre Quiero hacerme cosas, mis alas rozas para siempre No puedo apartar mis ojos de ti Canta un bien grande es borracho No puedo apartar mis ojos de ti Baila en el agua para siempre Baila en el agua para siempre Mientras que a las últimas hojas de noviembre